Miren lo siguiente, ¿son pandas o son perros? Un café para mascotas en el sudoeste de China se ha hecho viral en las redes después de que su dueño mostrara seis cachorritos de perro de raza Chao Chao con el pelo teñido en blanco y negro que bueno, los hace parecer ositos panda. Varios grupos defensores de los animales lo han criticado pero el dueño dice que el tinte hecho con productos naturales no había perjudicado a los perritos. ¿Será ajena o qué les pondrá? Gracias por acompañarnos. Eduardo Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán también fue capturado el jueves pasado en Culiacán junto a su hermanastro Ovidio. Fue en la fracasada operación policial que terminó...